Atención, las autoridades de salud confirmaron el primer caso de virola del mono en la capital del Cesar. Se trata de un hombre de 30 años quien se encuentra aislado en un centro médico de la ciudad. La Secretaría Local de Salud habla de los síntomas y cómo prevenir esta enfermedad. Los síntomas ante todo son las lesiones maculares, papulares o vesiculares, además de fiebre, malestar general, dolor muscular y además de eso, inflamación de los ganglios.